Diego Santilli, lo saludo rápidamente y le hago la primera pregunta. Santilli, ¿se va a volver para atrás en algunas cuestiones vinculadas al protocolo en detalle de la flexibilización? ¿Cómo correr para los titulares de documentos pares e impares? Además, ampliar esa idea. ¿Qué va a pasar con los comercios? Le pregunto directo y gracias por atendernos. Buenas noches, Luis. Lo que vamos a hacer es, hasta el momento, porque esto es dinámico, es día a día, vamos a mantener como venimos funcionando. Vamos a, sí, los corredores van a tener que los días pares, los DNI pares, los días impares, los DNI impares, para evitar aglomeraciones. El resto de los comercios va a seguir funcionando como estaba funcionando ahora y lo que hemos restringido es el transporte público para las actividades no esenciales. Es decir, el transporte público interjurisdiccional que viene de la provincia de Buenos Aires a la ciudad a trabajar o de la ciudad a la provincia, que no sea esencial, aquella persona que no sea trabajador esencial, no podrá usar el transporte público. Si lo desea hacer en bicicleta, lo desea hacer transporte privado u otro tipo de transporte que no sea el público, lo podrá hacer, pero está restringido el transporte público solo para personal esencial. ¿Quiénes son ellos? Los que nos alimentan, el sector de abastecimiento, los que nos comunican, como ustedes, los que nos cuidan, las fuerzas de seguridad, los que de alguna manera cuidan nuestra salud, que son todos los trabajadores de la salud. Santilli, me dijeron en las últimas horas, estaba esa información, que la ministra de Espacio Público había sido contagiada de COVID-19. Bueno, me acabo de enterar, estaba mirando el teléfono, me acabo de enterar por el teléfono y usted me lo está diciendo también dos minutos después, que la ministra de Espacio Público, así como dos funcionales nuestros del área de comunicación, están con COVID positivo. Ahora voy a hablar con el secretario de Comunicación para ver la realidad y la voy a llamar a la propia ministra inmediatamente, cuando termine la comunicación con usted. A ver, vicejefe de gobierno y ministro, no quiero abusar de su tiempo, sé que tampoco es médico ni científico, pero desde el punto de vista informativo, del algoritmo informativo, está empezando, el pico de contagio está empezando a ir hacia arriba, porque, a ver, yo preguntaba en otros países, ¿cuándo te das cuenta cuando el pico empieza? Y cuando entre tus conocidos empiezan a ver, sí, yo conozco a este, yo conozco a otro. Está Insaurralde, María Eugenia Vidal, bueno, Clara Mucio. El pico está empezando, estamos empezando a atravesar el pico, aunque no sepamos si estamos ya en el pico mismo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Claramente se entiende lo que quiere decir, Luis. Lo que pasa es, nosotros venimos en una curva de contagios de 2.2 a 1.1. Eso significa el R, la curva de contagios, o los días de multiplicación, de 10 días de multiplicación a 17. Veníamos mejorando, pero en una franja superior de la cantidad de contagios. Es decir, veníamos en un promedio de 500 casos diarios. Hoy el número es distinto, es arriba de 500 casos. Entonces, sabemos que la curva de contagios va a crecer. Y por eso, a partir de ahí, Luis, miramos varias variables. Primera variable que miramos es la R, esta velocidad de contagio. La ciudad está en 1.1. Segunda variable que miramos, los días de multiplicación de los casos. Estábamos en 11, ahora estamos en 17. Tercera variable, camas, tanto de internación moderada, de leves, como de terapia intensiva, que hoy, por ejemplo, estamos en el 35%. Vamos a ponerle el número, que es el número correcto y adecuado. 146 camas de terapia intensiva es la que tiene la Ciudad de Buenos Aires, sobre un total de 400 camas que hemos establecido nosotros. Entonces, esa es la situación que tenemos hoy. ¿Crece? Sí, claro que crecen los casos. Estamos en una pandemia, no hay vacunas. Lo que no crece, perdón, de nuevo, sí, no hay vacunas. Lo que no crece es el nivel y el porcentaje de muertos, como para, perdón, porque lo diga así de manera directa y brutal, de muertos, ni tampoco la, a ver, yo diría, la gravedad de los contagiados. La gravedad, este, ¿cómo se llama? El estado de salud, digamos. El estado de salud de los contagiados. O sea, los contagiados tienden a recuperarse más rápido y muchos de esos tienden a no ser internados. ¿Estoy equivocado? A ver, la tasa de letalidad de la Ciudad de Buenos Aires es 2,12. Eso significa que es una tasa de letalidad, de alguna manera, de las más bajas que tiene nuestro país. Es una tasa, comparada a la de Europa, baja. Pero bueno, pero ojo, tengamos cuidado. No pasamos todavía el peor pico de la pandemia como tuvo Europa, Estados Unidos u otros países. Entiendo. Entonces hay que ser precavidos. Al día de hoy, al día de hoy, la tasa de mortalidad o de letalidad de la pandemia es de 2,12. Como bien, uno puede decir, la curva de contagios en el barrio 31, que tuvimos un pico altísimo, hoy está en 0,6 el R de contagios. Bueno, es muy bajo, pero no hay que descuidarse. Yo digo, hay que ser cautelosos. Todas las decisiones tienen que ser paso a paso y vividas día a día. Muy bien. Diego Santilli, agradecido por habernos atendido. Muchas gracias, Luis. Buenas noches. Lo molestamos en cualquier otro momento. Nos dijeron que estaba muy apurado. Obviamente, nosotros, la prioridad es que se ocupen del tema COVID. Porque después viene la otra interna.